Hola, se está llevando a cabo la jornada número 7 de la Liga Postobón. Quedan pendientes dos partidos, esta noche Junior Equidad y partido aplazado entre Independiente Santa Fe y América de Cali. Llama la atención el bajo rendimiento y la irregularidad de muchos equipos. En la punta está el Deportes Quindío con un equipo muy humilde dirigido por un gran entrenador como lo es Fernando El Pecoso Castro. Empatado con el Huila, un equipo al que siempre que lo agarra el técnico Néstor Otero, pues le rinde bastante. Tienen 13 puntos los dos y el Boyacá Chico tiene 11 con un partido menos, podría ser líder al igual que el América que hoy marca en el puesto 18 de la tabla, su posición. Pero ganando los tres partidos que tiene pendientes, haría 14, también sería líder del campeonato. Un campeonato bastante loco el que estamos viendo con cosas singulares como la de Millonarios que decide después de una victoria, estando en un lugar incómodo de la tabla, hacer una rotación con 8 jugadores nuevos para la formación titular del partido de ayer. Por supuesto, el resultado no podía ser otro. Perdió contra el equipo de Itagüí, que con eso soluciona bastantes problemas en torno al tema del descenso. Veremos cómo sigue la Liga Posto 1 y aquí estaremos pendientes.